Y esta es una pequeña introducción de obviamente de todo el tema de ortonixia, porque ojo, si me aviento todo esto me puedo llevar cuatro horas, cinco horas, pero vamos a ver como lo general, vamos a ver lo principal, las funciones. Si es un poquito, tal vez nos vamos a ir a la parte desde las partes de la uña, todo eso, porque sí me interesa mucho que nos aprendamos todo. O sea, sé que hay personas aquí que son muy expertas, de todo se aprende, pero mi intención es mostrar desde a fondo por qué vamos a hacer estos procedimientos. Y aquí están las uñas, que es una estructura protectora. ¿Para qué nos sirve? Perdón, yo así lo digo en mi consultorio hasta los niños. ¿Para qué nos sirven las uñas? ¿Por qué tenemos uñas? Pues sí, son las que nos ayudan con ese tope de sensibilidad, que si no tuviéramos uñas tendríamos dedos torpes en la mano. O sea, no sabríamos con qué presión agarrar las cosas o las aplastaríamos o se nos caerían. ¿En los pies para qué? Obviamente para que al caminar podamos tener esa terminal y podamos sentir de ahí se va toda la parte de equilibrio del tobillo, los movimientos del pie. Y ya en base a eso, si tus uñas no están bien, tu caminar no es el correcto. Entonces, pues miren, algo muy, una presentación muy sencilla, rápido, de qué son las uñas. Bueno, pues aquí está la estructura protectora, la cual tiene una corteza, que su mayor parte es queratina, calcio y agua. Bueno, de aquí, ¿qué no vemos en las uñas? Algo muy importante, las capas de uñas, superior, central e inferior. Checar que obviamente siempre todas las uñas, su crecimiento es longitudinal, desde la parte próxima a la cia distal. En las manos, pues sí, aquí está, crecen casi un milímetro al día y en los pies, bueno, crecen una tercera parte o una cuarta parte más lentamente. Por ahí sí, todos están escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, sí se escucha bien. Perfecto. Esto sí es súper importante, que conozcamos todo lo que es la anatomía de la uña, porque de aquí en base a esto es donde empieza también lo que es la ortonixia. Hay que fijarnos incluso desde lo que es el hueso, la falange, toda esta parte igual de la matriz, cómo empieza a crecer la uña desde esta parte, lo que tenemos de eponiquio, la cutícula, eponiquio que está en la parte distal, todo el lechongueal, el cuerpo de la uña y el extremo libre. El extremo libre, ojo, en ciertos procesos de ortonixia, sí, bueno, siempre lo que vamos a hacer es cortar las uñas, pero hay ciertas uñas que tal vez vamos a dejar un poquito más de ese extremo libre para que nos pueda ayudar. Ahorita lo voy a explicar con los omegas. ¿Qué vamos a hacer con la ortonixia? Toda esta parte que es la matriz, justo donde está, por encima de la lúnula, nosotros le vamos a cambiar la morfología a la uña, desde el crecimiento. Ojo, yo por ahí no es tanto crítica, pero sí he visto por ahí ciertos lugares que están dando unos talleres de ortonixia, pero la ortonixia no se está poniendo de la forma correcta. Eso yo sí, y ahorita sí se los voy a explicar, porque lo que queremos es cambiar desde donde va creciendo la uña, que es toda esta parte, sobre todo donde está la lúnula, y cambiar la morfología desde la matriz. ¿Cómo debe ser una uña sana? ¿Cómo es lo correcto? Yo igual a mis pacientes siempre les digo, compárenlo un poquito con lo de la mano, que es una uña casi plana, es una forma un poquito ovalada, es una superficie lisa, y es con una pequeña coloración rosada. En los niños, sí, son más flexibles, son más delgaditas, padrísima la ortonixia, sobre todo en niños, se ven los cambios muy, muy rápido. En los adultos, pues si la uña se empieza a hacer un poquito más gruesa, y pues el paciente, el adulto mayor, ya la uña, pues sí se hace bastante gruesa, y no necesariamente por una onicomicosis, pero sí va cambiando un poco la morfología. Esto, esto para mí sí es exageradamente importante, importante que lo vean, que lo revisen, que se las aprendan. En ortonixia, esto es como lo básico. Las deformaciones más comunes de las uñas, aquí tienen abarquillada, abarquillada cónica, abarquilla brusca, involuta, involuta cónica, angulosa y angulosa cónica. Estos sí, casi, casi tengan una foto, y a todos los invito a que tengan una foto en su consultorio, al lado de su unidad. ¿Por qué? Porque van a empezar a detectar cómo es la uña, y casi siempre hay que ver, pero de frente. Hay que verlo, no de una forma superficial, sino viéndolo completamente de frente. ¿Qué generan estas deformaciones? Lo que ya todos conocemos, y es padrísimo en podología, lo que es la onicocriptosis. ¿Qué es la onicocriptosis? Pues es una condición en la cual la uña se introduce por debajo de la piel, produciendo una reacción inflamatoria, producida por un crecimiento irregular de la lámina ungeal. ¿Por qué? Porque igual, a mis pacientes, yo se los intento explicar, ¿por qué se nos enteran las uñas? Bueno, aquí tenemos todas estas causas. Puede ser por onicomicosis, porque se empieza a deformar la uña, y es muy común. Si tienen pacientes en tratamiento de onicomicosis, al momento de estarlos tratando, y lo sabemos que la forma en la que empieza a crecer la uña, empezamos a quitar esa parte de hongo, pero crea irregularidades. Entonces, esas irregularidades se pueden ir más hacia lo que es el lateral de la uña, hacia el canal ungeal, y es donde empezamos con onicocriptosis. De ahí, bueno, el mal corte, zapato inadecuado, no quiero decir marcas, pero hay unos tenis muy famosos de una estrellita, que, híjole, ¿cómo causan problemas? ¿Por qué? Porque el zapato correcto, ¿cómo debe de ser? El zapato correcto debe ser de puntera ancha, y ahora sí que nuestros dedos estén completamente estirados, que no tengamos ninguna presión. Por eso también, por ejemplo, esto es muy, muy común en mujeres. Tenemos más problemas de una onicocriptosis en pacientes femeninos. ¿Por qué? Porque usan zapato más cerrado, más en pico, más los tacones. Entonces, pues, si ya va cambiando mucho, entonces se genera una presión completa interna en el pie, y estamos desde ahí apretando completamente los lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lámina ungeal, la uña, se va a ir hacia abajo. Entonces, seguimos con la marcha inadecuada, lo que les platicaba hace rato, que aquí en San Miguel de Allende, muy bonita nuestra ciudad, pero sí con todo este problema de nuestras callecitas, tenemos mucho problema, porque obviamente la pisada no es correcta, y va cambiando poco a poco. Embarazo, sobrepeso, el dormir boca abajo. Mucha gente le da risa, le da curiosidad. Oye, ¿por qué dormir boca abajo se te enterran las uñas? ¿Por qué? Porque la uña al final ya está pegando, este, digámoslo así, con el colchón. Entonces, imaginemos que todo el mundo estaba durmiendo 8 horas al día, son 8 horas por 30 días, 8 por 3 son 24, son 240 horas en que la uña está pegando. Entonces, ya al topar, bueno, va a cambiar su morfología y la presión, se empieza a ir hacia los lados. Al igual que, bueno, los calcetines apretados, también puede ser un factor para tener la unicocriptosis, la famosa uña encarnada. Esto, en un sentido muy profesional, personal, yo sí lo tengo que decir. ¿Cómo resolver la unicocriptosis? Primero y siempre, vamos a tener que hacer una espiculotomía. Una espiculotomía, bueno, ya sabemos que es el punto de quitar ese piquito de la laminungual. ¿Para qué? Para que nos quede recto. Al estar recto el canal, bueno, no vamos a tener ese problemita. Y, ojo, cuando tenemos un paciente, y eso, bueno, así me lo enseñaron desde la escuela, ¿cómo resolver la unicocriptosis en base a espiculotomía? Si en 5, 4 o 5 sesiones de espiculotomía no se resuelve y viene otra vez el paciente, y viene otra vez el paciente, y viene otra vez el paciente, bueno, yo lo veo en un sentido de que no, no le estamos resolviendo el problema y creo que esa sí es nuestra labor. Por ahí me dijo mi muy buena amiga Raquel, si no, no se preocupe, ustedes mantenga a mis hijos toda la vida. Yo aquí lo veo una vez con mes, pero no sería lo correcto, no es lo ético nosotros. Lo correcto es resolver la patología. Entonces, muchos de nosotros podólogos, ¿qué es lo que pasa? Que pues hacemos espiculotomía y estamos arreglando y arreglando. Y sabes qué, pues no se compone, no se arregla. Bueno, pues todo mundo se brincaría directo a la matricectomía. Pero aquí es donde entra la ortonixia y es padrísima la ortonixia. ¿A qué es a lo que voy? Que es un procedimiento sin cirugía, sin dolor, para hacer la corrección de la laminungal, para evitar la onicocriptosis. Yo así se los digo a mis pacientes y sobre todo, por ejemplo, algunos podólogos que van empezando, que tienen al paciente que es diabético y no quieren que salga ni una gotita de sangre, no quieren tener ningún problema. Esta es una muy buena opción. En cuestión niños, niños también las mamás que se llegan a espantar de no, 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 a mi hijo no le vaya a meter cuchillo, como decimos. No le hagan cirugía, no, 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 a ver, voy por otra opinión. Entonces, no, la ortonixia, estamos llegando a este punto medio de resolver. Entonces, regresamos un poquito. Tu paciente con onicocriptosis, vamos a hacer la espiculotomía. Si con espiculotomía no tenemos la solución, ok, nos pasamos a la ortonixia. Ya si con ortonixia no tienen los resultados, yo dejo la matricectomía como última opción. Muy importante, ya que tenemos pacientes que están con ortonixia, vamos a seguir haciendo espiculotomía. Eso sí es muy importante, porque si se fijan, por ejemplo, esta foto, esta foto sí ya está casi sana. Este paciente era de un niño, pero la uña estaba muchísimo más abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Regresando un poquito la lámina ungeal, pero, ojo, tengo que seguir liberando el canal para poder hacer la corrección. Recuerden, estamos cambiando la morfología de la uña desde donde crece, desde la raíz, desde matriz. Entonces, es eso. Nos pasamos a la siguiente, ¿qué es la ortonixia? Es una técnica alemana que consiste en la aplicación de tensores para educar y corregir la forma de la uña. De la palabra griega, orto, que es el de lesar, onixia, de uña. Entonces, el objetivo es aliviar el dolor que produce sobre el canal ungeal, esa lámina que está abajo en el canal de la uña, cambia el origen morfológico de la uña y va a poder aliviar la onicocriptosis recurrente. Repito, hay que estar haciendo estos cambios. Yo igual, a mucha gente le da curiosidad que les digo, oye, pues, te voy a poner brackets en las uñas. Y les digo, está el ortodoncista, que es el que te hace la aplicación de brackets en dientes. Bueno, nosotros con la ortonixia te ponemos para enderezar lo que es tu uña. Muy importante, muy importante, aquí no se le puede aplicar la ortonixia. Pacientes que tengan una onicomicosis, este es igual paciente mío, porque, y aquí se están dando cuenta, este enorme espacio que hay, de nada sirve, de nada sirve poner unos brackets o alguna técnica de ortonixia en la parte superior, porque nunca vamos a cambiar la morfología desde matriz. Un exóstosis subongual, es esa pequeña, ese crecimiento de parte ósea en la falange distal, no se puede aplicar porque si alcanzan a ver aquí, se ve como la uña ya está completamente hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, esto ya lo tenemos que derivar directo a un médico, un cirujano, para que ellos puedan rebajar esta parte de la falange y después, ya en automático, la uña se verá hacia abajo. Y, otro muy importante, bueno, cuando tenemos granulomas, cuando estamos haciendo nuestro famoso servicio podológico, cuando hacemos espiculotomía, es común que lleguemos a tener una gotita de sangre o dos gotitas de sangre o hay gente que sí, un problema mayor, pero no podemos aplicar la ortonixia porque obviamente tenemos que aplicar un curetaje y ya con ese curetaje, este, decirle al paciente, oye, pues regresa ya que tengamos esto solucionado y ya después sí se puede aplicar la ortonixia. dentro de ortonixia hay muchas técnicas, pero sinceramente las más comunes, las que yo utilizo, son estas cuatro, los omegas, brackets, botones y la lámina de memoria o lámina estratificada, que también así se puede conseguir en los depósitos dentales. cada técnica es para una uña en específico, entonces se ven, aparte que son muy padres, este, sí hay corrección, pero no sé, por ejemplo, hay otro que hay mucha gente, tal vez aquí me van a criticar un poco, pero muchos estaban acostumbrados y está dentro de la ortonixia, el famoso hilo de algodón que ponían en el canal, que no sé, báñalo con un poquito de urea y lo vas a poner en el canal, ¿para qué? para que no se haga esa presión desde abajo en la uña, para que la uña no se fuera de lado. Yo no lo utilizo porque no le veo tanta lógica, si hay gente que le funciona, adelante, si no, esta es mi teoría, al yo poner esa, ese hilo de algodón en ese espacio, en ese hueco, nunca, o sea, voy a quitar el hilo y va a seguir el hueco, lo que a mí me interesa es que obviamente toda la morfología desde la piel vuelva a subir para que la lámina ungeal no se me vaya hacia abajo, entonces, siento yo que de nada sirve poner un hilo y luego quitarlo y sigue otra vez el hueco y le vuelvo a poner un hilo y se lo quito y otra vez tengo el hueco, entonces, no estoy resolviendo mucho esa parte, mejor en base a la espiculotomía, es como yo puedo hacer esa corrección donde el lateral sí me hace esa pequeña presión hacia la uña para que siga creciendo longitudinalmente. Los omegas consisten en la colocación de un hilo de acero inoxidable en la parte medial, justo en la parte media que es este, este es un omega como un calibre 16, ahorita les explico esa parte, ¿qué hace el omega? El omega, bueno, nos va a abrazar la lámina ungeal y el omega justo aquí al centro es el que nos va a ejercer la presión para jalarlo, o sea, esto nos va a ayudar a levantar la uña de los lados y aquí es donde entra el famoso, muchos han visto el aparatito chino, que como que va levantando la uña y luego la vuelven a mojar y luego le vuelven a dar vuelta y lo van cambiando, 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 se ve padrísimo, pero eso debe ser un dolor impresionante, entonces, esto tiene que ir siendo poco a poco porque si no la uña se va a regresar a su posición en la que estaba y la finalidad es generar la presión como les decía desde los bordes hacia la parte media y ¿qué es lo que nos va a ayudar por ejemplo en los omegas? Justo esta parte de la curvatura aquí es donde nosotros nos cerramos para que al cerrar esa parte es el jalón es lo que nos ayuda a tener la presión de los lados esto es lo que les decía cuáles son las uñas que se aplican dependiendo la técnica es la uña que tú vas a poner la técnica correcta yo no podría ponerle un omega a una no sé a una uña abarquillada por ejemplo no va a funcionar igual esto ¿por qué? por las curvaturas y el mismo omega es lo que nos va a hacer el jaloncito por ahí ¿qué utilizamos nosotros? mira por ejemplo aquí tengo logo podólogos mexicanos por ahí también un saludo a Luis Flores amigo como acabamos de estar en Puebla ya me ayudó y pues sí me nombró por medio de podólogos mexicanos delegado de Guanajuato entonces yo de Guanajuato y no importa si no es donde el estado yo siempre quiero ayudar a todos los demás regresando esto es lo que utilizamos esto es lo que utilizamos para los omegas las pinzas Nancy que es la que nos crea el omega la alicata canalada que es la que nos crea el ese borde al final que es donde se va a agarrar la la lámina ungueal se utilizan fresas pegamento y el alambre puede ser calibre 16 18 22 22 ya queda muy muy diferente yo en lo personal siempre estoy utilizando calibre 16 y aquí nos vamos a pasar los brackets estoy muy generalizando esto ¿por qué? porque les digo es un tema demasiado extenso igual esa foto que están viendo ahí es un trabajo mío ¿qué son los brackets? pues consiste en colocar un par de brackets el bracket dental en el borde proximal o medial de la lámina ungueal ojo como les decía ¿qué es lo que estamos haciendo? desde donde crece la uña es donde vamos a cambiar la morfología vamos a hacerle esa presión la liga es lo que nos ayuda a hacer la presión en la parte proximal para que conforme va creciendo ya vayamos teniendo la corrección y ojo los laterales de la uña ya no se vayan hacia abajo las uñas aplicadas a los brackets serían estas la involuta cónica la angulosa y angulosa cónica ¿por qué? porque por ejemplo no me serviría el omega hasta atrás o sea el omega que ojo y eso sí lo tengo que decir los omegas es el único procedimiento de la ortonixia que sí genera algo de dolor ¿por qué? porque al final de cuentas es un pequeño alambrito que sí hay que tener mucha precaución al momento de ponerlo porque si no podemos lastimar el canal y tenemos un sangrado y repito cuando hay sangrado no podemos aplicar ortonixia instrumental a usar por ejemplo ¿qué utilizo yo aquí? pinzas de relojero o pinza cruzada las ligas de diferentes grosores todas estas ligas son igual o sea yo utilizo todo lo que es dental la fresa porque tenemos que pulir un poco para poderlos pegar los brackets calibre 18 o 22 ahí pues ya depende un poco de qué uña tenemos qué tan gruesa está qué tan sana está la uña entonces ahí va cambiando un poco esa parte esto sí sí se los comparto las ligas intermaxilares que se usan se usan esas nueve yo utilizo esas nueve ¿por qué? porque ya depende yo hago una también a veces una medición para checar que el procedimiento sí me vaya ayudando y ya sea que le pongo una liga por ejemplo si comparamos esta que es una Falcon la Falcon la Falcon es pues sí muy delgadita muy larga que a esa la Falcon a veces tengo que dar incluso hasta dos vueltas depende el caso comparada con la de Elefante la de Elefante es muchísimo más chica y más gruesa entonces hay más tensión esto platicando otra vez mi queridísima amiga Raquel Raquel es estudio ingeniería y ella me explicaba es que Héctor estas son fuerzas o sea aquí hay que checar la fuerza porque no todos los sistemas es igual hay que saber con qué presión tienes que aplicar para ciertas uñas dependiendo otra vez qué tipo de uña es ya es como vas haciendo tú esa corrección entonces bueno esto se los comparto igual las compran en depósitos dentales los brackets como les digo son dentales y van siempre del 1 al 5 ya sean superiores o inferiores pero por ejemplo ya se los comparto con mucho gusto por ejemplo el número 1 siempre es más chiquito y la base la base de los brackets aquí están las partes de los brackets la base es más plana entonces ojo también hay que checar cómo está la uña para saber qué bracket vas a poner tenemos esta parte del hook estos siempre son del 3, 4 y 5 las aletas el punto de orientación tiene su chiste pegarlo hay que saber ese punto hacia dónde va y la base bueno la base como les decía es la curvatura menor número es casi plano y ya por ejemplo la 5 si tiene mucho ángulo entonces dependiendo la uña es como van aplicando la la técnica ahí por ejemplo yo es un trabajo mío igual si se fijan yo lo estoy pegando pero yo me estoy asegurando que esta parte quede completamente recta tener como una línea imaginaria hacia la matriz ¿por qué? porque lo que yo quiero modificar es desde acá no lo pego yo por ejemplo hasta el fondo ¿por qué? porque también dependiendo del pegamento que estés utilizando se te puede ir hacia los laterales y al rato lo que estamos provocando es una pequeña hiperkeratosis lateral ¿por qué? porque al final esto está haciendo presión entonces hay que tener mucha precaución igual al momento de poner los los brackets para no tener ningún detalle extra porque ojo la ortonixia se ve padrísimo pero pues también si hay ciertos detalles que hay que ir checando la liga ahí por ejemplo estoy colocando una liga les repito depende la uña depende la liga depende el número de bracket es como se va haciendo el procedimiento pero por ejemplo yo en esta como me quedaba hasta cierto punto no con la presión que necesito yo esta al momento de colocar y luego todavía le di otra vuelta porque hay hay varias formas de ponerla por ejemplo esta que es la liga cruzada o la liga continua esta es la que les he explicado esta es una falcon pero yo la alcancé a hacer un cruce o esta si se fijan ya este paciente ya nada más le quedaban como dos sesiones ya terminé incluso con él esta es una de elefante entonces si cambia la liga la falcon y la de elefante dependiendo la uña dependiendo también la edad la resistencia la edad del paciente ¿por qué? porque a un niño no le vamos a meter tanta presión porque al final también le va a doler entonces como yo les decía desde un inicio este es un procedimiento sin cirugía sin dolor para la corrección no le va a provocar un dolor a un niño poniéndole una liga de este tamaño que le haga mucha presión o sea lo llegamos a lastimar ya son los pegados que se van haciendo de los brackets y de aquí nos pasamos a otro padrísimo también muy común los botones y este es igual es el botón que utiliza el dentista el ortodoncista en este caso y consiste en colocar un par de botones ungueales en su borde proximal o medial también depende del tipo de uña es donde lo vamos a pegar es como lo vamos a ir haciendo ¿sale? de la lámina ungueal con el fin de contraer la uña en su parte media y hacia la matriz o sea vamos a conforme va creciendo la uña vamos jalando y va creciendo y la vamos enderezando eso es lo lo bonito del ortodonixia lo padre también de esto híjole yo me intento enfocar también como que mucho en niños porque como les decía en un principio mi idea como podólogo también es concientizar pero hay que concientizarlos desde niños las ligas las encuentran de diferentes colores es padre que un niño se lleva sus ligas azules y una niña tiene sus ligitas rosas igual aquí podemos ver por ejemplo esta que es una cadena esta es una cadena rosa o hay cadena gris azul hay de diferentes mira aquí están todos los colores que se pueden conseguir también las cadenas tiene su su chiste porque hay unas que están muy juntas y hay otras que están un poco más separadas y más separadas y depende o sea la que estén comprando depende la fuerza que quieran aplicar hay que saber que fuerza hay que aplicar en esto para que si podamos hacer la corrección igual miren es lo que que se utiliza el instrumento al usar que son los botones botón curvo con malla es el más común la fresa igual hay que hacer un procedimiento en la uña antes de aplicarlo y este es otro las láminas de memoria estas son padrísimas igual aquí perdón si voy a tener que hacer un poquito de publicidad Raquel Raquel Escalante como es ingeniera también ella hace las de ella pero ella las hace de fibra de vidrio si no me equivoco ya las vi yo que ahorita estuvo en Puebla la semana pasada tan padrísimas porque porque si nos hacen la fuerza correcta tiene su chiste como como ponerla como aplicarla porque hay diferentes hay diferentes láminas y la lámina mira que curioso que uñas nos va a ayudar la lámina curiosamente ayuda en más que las otras técnicas comparado con brackets o comparado con con botones pues si es es diferente y este pues si nos ayuda casi con toda ojo al momento de aplicarlo y de ponerlo si hay que tener la precaución otra vez de no irnos hasta los lados porque si no el pegamento nos va a crear una hiperkeratosis lateral y luego esos callitos que son un poquito difíciles de quitar para que nos metemos en más problemas esto es muy meticuloso esto es de mucha paciencia híjole pues si tener por ahí apoyarnos con una una lupa tiene su chiste irlo aplicando irlo poniendo pero si tiene que ser muy con mucho 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 tacto en este no no hay mucho mira por ejemplo esta es otra otra lámina de las que yo utilizo pero ya estoy utilizando las que las que hace Raquel y hay diferentes hay que checarlo igual en sus ciudades no sé de qué tan fácil sea conseguirlas y si no bueno hay personas que se dedican a la venta de todo esto y Raquel así lo tengo que decir Raquel este muy muy buena amiga y las que ella está vendiendo están padrísimas y tienen muchísimo beneficio qué es lo que tengo que hacer bueno con tijeras tengo que medir yo las uñas si se fijan aquí está como yo lo estoy pegando de un lado y la lámina como es recto al momento de nosotros bajar de bajar y hacer presión literal es como si tuviéramos un pedacito de madera lo hago como ejemplo aquí en la cámara yo al pegarlo aquí ya está recto entonces al yo bajarlo hace la fuerza hacia arriba esa es la función de la lámina si baja está haciendo presión hacia arriba hay que checarlo cómo están pegando igual me regreso a los brackets que son con ligas los botones que son con cadena muchos por ejemplo pegan todo o sea todo ya que pusieron los brackets o botones están pegados ponen la liga o la cadena y luego lo llenan de pegamento encima eso perdón está mal hecho ¿por qué? porque ya lo dejaron recto ya lo dejaron completamente pegado no estás haciendo ninguna fuerza hacia arriba lo que quieres es levantar la uña entonces al tú pegarlo completo tienes una plasta una plasta de ortonixia que no te va a servir absolutamente de nada lo que yo necesito es la fuerza justo en la parte medial que me levante la uña lo tengo que decir de esta forma y siempre lo explico así perdón como mis puños imagínate que son los brackets lo jalo o sea estamos jalando la uña completamente ahí ya está pegada completamente la lámina ahí ya me está haciendo la fuerza pero lo que les decía mucha gente le pega en todo así no va a servir ya lo hicieron dura está completamente sin hacer función no hay presión hacia arriba que es lo que a mí me interesa ojo esto es padrísimo igual mira ahí hay un piecito de práctica que lo hice para ahorita lo de el taller que dimos en Puebla recomendaciones para los pacientes que usan ortonixia bueno al momento de ponerse los calcetines tener mucho cuidado de que no no lo vayan a jalar porque si se pueden caer cuidado al dormir con la sábana es muy común que me hablan oye se me cayeron como se te cayeron es que estaba dormido y casualmente se me cayó solo bueno en ciertos puntos yo doy garantía en el trabajo pero ya después de un cierto tiempo pues si es descuido del paciente no no pueden usar zapatos ajustados esto es lo que les mencionaba si ven este tenis la punta es rígida es dura está cerrado de nada me sirve un procedimiento de ortonixia si mi paciente está utilizando zapato muy justo lo que sí yo recomiendo es de que zapato más ancho y entre más ancho mejor mucha gente piensa que es que me compro medio número más grande no es el medio número recordemos dependiendo tu tipo de pie si es un egipcio romano griego es igual el calzado que hay que utilizar pero yo necesito que entre más ancho mejor medio número más grande no es no es el ancho sigue siendo el largo es el diseño del zapato que compren repito no estoy casado con ninguna marca pero hay una marca en específico que están tienen de los dos o están muy cerrados o están muy amplios bueno compren de los amplios porque si yo no tengo esa amplitud en el calzado la función del bracket del procedimiento de ortonixa que están utilizando nunca va a servir porque repito estos son fuerzas la fuerza del bracket que estamos haciendo pero por el otro lado el zapato está apretado entonces regresamos el procedimiento no es el correcto y no están haciendo ninguna fuerza no salían a dar porque si se moja estas técnicas igual bueno se van a caer entonces no lo hagan en verano porque si no van a tener a los pacientes que a cada rato se le están cayendo y curioso miren uso de antimicótico porque un antimicótico porque todo procedimiento de ortonixia y esto es donde igual se sorprenden muchos todo tratamiento de ortonixia genera onicomicosis muchos dicen oye como es que esto está siendo una onicomicosis que es el famoso hongo en uña porque bueno al final de cuentas traemos algo externo al cuerpo y al ser esta parte pues atraemos más suciedad entonces si igual los omegas repito cuando metemos esos ganchitos estamos pues si a veces lastimando un poquito al paciente porque es el único que si llega a lastimar entonces tenemos que tener ese tratamiento extra yo por ejemplo cuando tengo mi paciente de ortonixia igual se lleva su tratamiento antimicótico y que se lo esté aplicando no hay ningún problema si ustedes aplican el antimicótico sobre el bracket es acero inoxidable no pasa absolutamente nada pero si es necesario llevar todas estas recomendaciones el zapato ancho por la fuerza y su tratamiento de antimicótico y ojo cuánto dura cuánto dura un procedimiento de ortonixia como les decía inicialmente vamos a hacer la espiculotomía yo lo hago aproximadamente unas 5 veces si yo estoy viendo que mi paciente no tiene ninguna mejoría con espiculotomía que es quitar los laterales me voy a la ortonixia la ortonixia no te puede durar más de 7 meses aquí es a lo que voy que los pacientes los tenemos que ver una vez por mes para que ese crecimiento que tenemos de la uña ya los brackets botones o el procedimiento que tengan ya se recorrió entonces como ya se recorrió que es lo que estoy haciendo pues voy a tener que quitar el anterior y poner unos nuevos otra vez me voy hasta la parte proximal y ya en la parte proximal otra vez se está haciendo la fuerza y va creciendo entonces otra vez al siguiente mes los vuelvo a pegar y va haciendo así si el tratamiento de la ortonixia nos damos cuenta que nuestro paciente no avanzó durante estos 6-7 meses pues lo correcto es para resolver la patología bueno hacer una matricectomía que ya es donde quitamos todo el lateral de la uña y se hace la cauterización de la matriz y ya quemarlo por así decirlo al cauterizarlo pues ya no tenemos crecimiento de ese lado bueno ya solucionamos el problema pero lo que voy es que este procedimiento este procedimiento es como otra opción una opción intermedia entre la espiculotomía y la matricectomía y un procedimiento sinceramente muy bonito para no lastimar pacientes para hacer la corrección pero por el momento esta es una como introducción que que con mucho gusto lo quise compartir para que empiecen a ver cómo es la ortonixia que se empiecen a envolver un poquito más ojo hay que checarlo bien hay que saber en qué pacientes y si se puede aplicar en quienes no a veces cuando ustedes vean un crecimiento de uña muy pronunciado es como les decía si tenemos una exóstosis en la falange distal tienen que mandar a hacer radiografías este para asegurarse que no lo tienen si no 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 tiene ningún chiste Silver hasta aquí fue lo de la presentación de ortonixia y ahí te escucho perfecto sé que va a haber muchas dudas para eso estoy aquí para eso estoy aquí con mucho gusto a ver puedes dejar de compartir la presentación por favor me habías dicho Héctor no me habías dicho que tenías un video o algo así tengo un video fíjate que ese te lo voy a mandar ahorita porque lo tengo acá en el en el celular son videos como de cámara rápida de cómo es que se va haciendo todo el proceso dame un segundo y te lo voy a a enviar y ahorita vemos cómo lo podemos compartir aquí en en su no sé si mientras quieras que vayamos contestando alguna pregunta mira yo me gustaría me gustaría eh profundizar un poquito más en 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 los detalles del proceso de los procedimientos de los más usados yo creería que nos centremos en omega en en los brackets y en la banda de memoria molecular ¿no? ¿a qué me refiero? eh ya vimos en términos generales cómo es el procedimiento o cómo cómo es el procedimiento quizás muchos ya lo conocen muchos ya lo aplican ¿cómo podemos ver cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando realizamos una octonixia? a ver por ejemplo yo noté aquí algo esto es antes de ver qué qué nos están diciendo en el chat ¿no? todavía no he mirado en el chat yo tengo una pregunta muy general para ti ¿cuál es el principal reto? uno que el pegamento se despegue o sea que no pegue lo suficiente dos que la liga se afloje después del uso y no esté tensando bien o tres que la fuerza que tú decidiste aplicar no sea la suficiente ¿cómo saber mira justo por eso les explicaba por ejemplo ahorita que decías la liga en específico hay que medir hay que hacer ciertas mediciones igual imaginando que están los dos brackets hay que saber que esa liga si esté haciendo la fuerza viendo que se estire mínimo la mitad mínimo porque si no va a quedar como aguadita y no va a ser la fuerza aquí no hay una no hay una manera por así decirlo de medirse esto es a que uno le vaya agarrando ya la experiencia ¿no? exactamente exactamente entonces esa liga repito si fuera una falcon no va a ayudar pero recordemos que todas las personas tienen las uñas de diferente tamaño entonces si es ahí donde tienes que ir como que jugando un poquito en como como irlo aplicando lo que sí por ejemplo ya que puse yo la liga le digo a mi paciente ¿sientes esa presión? sí con eso es más que suficiente ¿te duele? no entonces mi mismo paciente me va ayudando ese es un punto el paciente debe sentir que hay presión que se está ejerciendo presión exactamente si él te dice no pues no siento nada ojo ojo también hay que checar ahora dos dime no o sea por ejemplo un paciente que no tiene sensibilidad ok ¿cómo voy a detectar esa parte? hay gente que ya también está tan acostumbrada a tener estos problemas de onicocriptosis que y hasta lo han dicho y yo sé que muchos de ustedes ya les han mencionado de ah ya hasta me acostumbré al dolor ¿por qué? porque si te acostumbras a tener esos dolores entonces tal vez ellos no sientan pero entonces aquí hay que combinar todo que si sea el faloncito completo que tú veas que si se estira la liga que el paciente si lo sienta pero también si tú ya ves que hay mucho estiramiento y el paciente dice no siento nada bueno si está haciendo su función pero ya nos estamos metiendo con sensibilidad entonces hay que ir checando todos esos puntos ok dos tiene que ver el punto dos tiene que ver como tú decías cuando es factible o no realizar una ortonixia que criterios tenemos que tener en el momento de tomar la decisión y decir sabes que ni lo voy a intentar ¿por qué? porque hay un granuloma que ocupa toda esta área del canal y aunque yo logre disminuir un poquito la curvatura de la uña no va a ser suficiente teniendo ese granuloma ahí puede que yo diga ok si ayudaría mucho una ortonixia pero ese ese canal hay que hay que hacer algo con ese granuloma hay que ver hay que ver de qué manera resecarlo estiparlo de manera quirúrgica algo ¿no? repito para la ortonixia estamos en el punto medio cuando nos llega el paciente con la nicocritosis y tenemos estos granulomas enormes obviamente lo primero que tenemos que hacer es obviamente nuestra sepsia correcta hacer la espiculotomía muy común que cuando tenemos estos problemas bueno los granulomas hay muchos que los secan o si es el procedimiento de cirugía que es cortar toda esa parte hay que esperar a que cicatrice hay que hacer todo eso la ortonixia se aplica en pacientes suena muy curioso en pacientes sanos sin estos problemitas pero tenemos la deformación en la uña teniendo estos factores ya si puedo decir eres apto para ortonixia no voy a éticamente hablando no lo voy a decir a mi paciente luego lo voy y sabes que te pongo ortonixia no o sea tal vez con dos o tres espiculotomías que se hagan una vez con mes cada una o sea un mes una otro mes otra otro mes otra ya resolvimos el problema la ortonixia entraría en el punto donde vemos que la espiculotomía no es suficiente para resolver el problema y que también nos damos cuenta que la uña es demasiado pronunciada que la uña es muy cóncava y ahí en automático vamos a decir oye pues tú sí luego luego pero ojo por eso decía la ortonixia va acompañada de la espiculotomía ¿por qué? porque al final igual repito como con mis manos estás levantando la uña tienes que liberar tienes que seguir liberando no porque ya pusiste la ortonixia ya o sea se acabó el problema tienes que irlo combinando hasta que te queden tus canales completamente rectos ok mira en mi experiencia personal yo he utilizado las bandas de memoria molecular las compré a un lugar X traté de seguir todas las indicaciones no son como las que ya vienen la formita así curviadita así hacia los lados no esta era una tira larga que yo la tenía que cortar y yo le daba formita para que no quedara muy puntiagudo etcétera me vendieron pues el pegamento igual y yo me generé mucha expectativa la verdad te digo por eso me interesaba mucho este tema yo me generé mucha expectativa y yo siento igual seguía los pasos bien toda la sexia limaba un poquito generaba ahí esa porosidad para que agarrara bien ponía el pegamento pegaba muy bien este lateral hacía bastante presión y sí quedaba así paradita empezaba reteniendo aquí para que no se me despegara empezaba a presionar el otro estemo por todo el borde de la uña todo así su formita y había puesto el pegamento allá pegaba lo dejaba y yo todo emocionado y soltaba quedaba pegado no 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 hasta esa bueno a veces se despegaba a los días siguientes me regresaba pero bueno en ese momento parecía que todo estaba bien pero no vi los resultados que yo esperaba o sea pareciera que todo estaba bien hecho yo siento que no estaba ejerciendo la fuerza correcta no fueron láminas muy gruesas que tú dijeras no una uña de este grosor no la vas a doblar no 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 eran hasta eso me escogí casos que yo decía aquí se iba a funcionar no eran tampoco no eran uñas involutas así no ni siquiera eran unicocriptosis provocada por la curvatura de la uña o sea tú veías que si tú lograbas disminuir un poquito esa curvatura iba a pasar la lámina por encima pero nunca vi el resultado que yo esperaba puede ojo como tú dices que haya sido el material que empleé puede ser el material pero o sea diste tú mismo la respuesta tal vez no fue la fuerza necesaria pero ojo pero en el caso de la lámina que podía hacer digo de la banda de memoria que se podía hacer bueno repito este es un procedimiento extra o sea es una técnica intermedia para cómo te explico esta parte si no resuelvo el problema con espiculotomía hago ortonixia y si con ortonixia no tengo el resultado pero no tengo el resultado ¿por qué? porque mi paciente no está usando el zapato adecuado porque mi paciente no los cuida porque se le caen y se espera cinco o seis días y vuelve a ir contigo esos cinco o seis días estamos perdiendo presión seis días por ocho horas que dormía boca abajo son cuarenta y ocho horas que la uña ya creció mal perdón pero yo si lo digo completamente mucha gente oye y con este procedimiento ya me resuelves todo el problema no o sea me aseguras que ya no voy a tener de uñas encarnadas ya no voy a tener una onicocritosis no te lo puedo asegurar porque yo no sé si saliendo del consultorio te pusiste estos tenis apretados y el fin de semana andabas en tacones no te lo puedo asegurar cincuenta por ciento el procedimiento y cincuenta por ciento el seguimiento que le da el paciente no está muy bien quizás yo creo que una recomendación puede ser escoger bien el material no querer ahorrarse quizás unos cincuenta pesos este es el más barato que encontré y resulta que no son las ligas correctas o no es la banda correcta o algo así ¿no? bueno aquí ortonixia y si lo tengo que decir abiertamente es fuerzas hay que checar bien las fuerzas que la fuerza esté bien aplicada para que el procedimiento sea el correcto acompañado de espiculotomía ¿sale? ok ok tú más o menos ¿qué por ciento tú dirías que de éxito tiene el tratamiento? si te puedo decir como un ochenta y cinco por ciento ¿sí? ochenta y cinco noventa por ciento ese otro porcentaje que es menor pues si es el paciente que no se cuida o que de plano si tenemos un problema mayor hay que checar muchas cosas y todos en podología sabemos desde un inicio hay que hacer nuestra historia clínica a ver qué hay qué calzados en la historia clínica mucha gente igual le da curiosidad ¿por qué me preguntas en qué trabajo? ¿por qué? porque yo tengo que saber qué tanto tiempo estás de pie qué tanto tiempo estás sentado qué tanto uso tiene tu pie para también en base a ello irlo checando yo tenía una recepcionista que le daba pena preguntarle ¿en qué trabaja? es que siento como que le estoy preguntando algo íntimo oiga usted llena lo que dice exactamente oye bueno voy al chat voy a revisar en el chat voy a ver también si tengo el video tú me lo habías enviado ya es un video de la aplicación de un procedimiento en cámara rápida creo que ya me lo mandaste lo tengo en el chat ahí lo compartiría yo entonces ok perfecto si lo tengo tú me lo mandaste y déjame checar en el chat a ver qué pregunta la gente ¿cuál crees que es el método más usado de los cuatro tres, cuatro que dijiste? mira no tanto el más usado repito depende de la información no, no, no que más extendido que más usen yo por ejemplo uso mucho brackets y botones más todavía los brackets ¿por qué? porque como tengo ese juego con las ligas repito esas fuerzas son las que me van a ayudar y en el tipo de uña en el que aplican los tres métodos ¿por cuál te decantas? ¿cuál es el que escoges? bueno comienzo con este primero yo pondría como una lámina porque no es tan para que mi paciente sí tenga su precaución pero no de ya se me cayó y ya se me cayó la lámina bueno va casi pegada a lo que es la más bien está pegada obviamente a la uña y no tenemos esos pequeños bordecitos que se puedan atorar más fácil con un calcetín entonces yo creo que la lámina es la que podría poner como segundo pero repito como ya te llega el caso muy extremo pues casi siempre estamos poniendo pura puro bracket o botón y no quería mencionar esta parte pero sí lo tengo que decir los imanes los imanes también que es un proceso de ortonixia yo no los utilizo mucho hay gente que les da muy buen resultado yo te soy sincero todavía le tengo mi duda ¿por qué? porque son dos imanes que es lo que hace es la tracción pero son tan chiquitos hay que saber de qué potencia son y ver exactamente en qué punto ya es donde se están juntando y justo ahí es donde los tendrías que pegar o sea es más que milimétrico es mucha mucha precisión ojo si los llega a utilizar en pacientes por ejemplo un paciente un niño que es su quinta sesión de ortonixia que veo que si hubo mucha mejoría bueno si los pongo para jalar un poquito en ese último mes ya como también como terminado si me siguen haciendo fuerza pero repito no sé qué fuerza me está haciendo el imán porque no sé qué potencia es no sé si están exactamente bien puestos pero lo digo con abiertamente hay muchas personas que les funciona muy bien yo me voy yo he visto mucho eso hay gente que habla maravillas y otros que dicen que no estaría bien invitar a Luis el creador de la técnica a ver a Luis Jiménez a ver que nos platique a ver adelante porque es un método alternativo y sí quizás tiene su principio físico y a lo mejor sí es correcto y es desconocimiento nuestro bueno ya antes de pasar al chat te quería preguntar algo por ejemplo ¿cómo es el retorno? o sea ¿aplicas el método de ortonixia y cuándo tiene que regresar? ¿cómo le haces? ¿cómo lo vas supervisando? siempre lo vas a citar entre tres semanas y un mes es el lapso que repito es lo que tenemos de crecimiento de uña se hace su servicio podológico preventivo se retira el bracket anterior y se pegan los lobos en la parte otra vez bueno depende de la técnica que estés utilizando pero siempre tiene que ser entre tres semanas un mes tres semanas un mes como seguimiento fotográfico está bien tomar fotos de frente para ir viendo si la curvatura va cambiando exactamente hay ciertas formas que también hay medición puedes tomar ciertos puntos ya vas tomando ángulos es una fórmula exactamente hay ciertas fórmulas también pero es notorio y se los digo porque llegan los pacientes al siguiente mes y me dicen ya no me duele ya no se me enterró que me hizo pues está funcionando bien la ortonexia entonces si te tengo que hacer otra vez un poco de espiculotomía para de ahí volver a pegar y que se siga haciendo esa corrección pero o sea resultados desde el primer mes bueno déjame déjame pasar al chat ok vamos al chat y bueno si hay muchas preguntas déjame ir a las primeras arriba ok ya ok déjame ver ok la primera pregunta nos pregunta Ana María Cabrera ¿cuánto tiempo después de realizar la espiculotomía aplicas la ortonexia? si al momento de que tú estás haciendo la espiculotomía no tuviste ningún repito ningún sangrado que no tengas que de hacer uso o aplicación de algún medicamento y curetaje en ese mismo momento se los pones o sea ya que terminaste lo haces otro tip para los que ya lo hacen yo siempre hago estos trabajos en seco todos pues sí realizamos el servicio podológico preventivo y ya sea que le ponemos el exfoliante y el aceite o el hidratante o todo esto yo primero pongo la ortonexia y después la hidratación y humectación del pie eso es un tip para incluso que el pegamento no se es que si no agarre bien y se te va a despegar se te va a despegar por experiencia se los digo ya me ha pasado que sí llega a estar ese ese problemita a veces ok nos pregunta Orleni Alvarado ¿cuál es el método que se puede conseguir en los almacenes de odontología? todos todos el que es más difícil son las láminas pero en como repito todo esto es dental es muy fácil muy accesible hacerlo ok Violeta Ramos la técnica de Omega es dolorosa es la única que sí produce una molestia porque repito son unos pequeños ganchitos que quedan del alambre yo por ejemplo llego a utilizar otros le pongo por ejemplo algodón a veces para el momento que yo lo estoy colocando no lastimar al paciente porque por ahí me mencionó alguien justo en el taller que dimos me dice oye ¿por qué no haces una impresión en yeso? porque también se ha visto por ahí en la podología los que empiezan a entrar en este mundo de ortonixia que está el dedito en la parte de yeso y encima hacen el Omega yo no lo hago así porque a final de cuentas no tengo esa libertad en el yeso de poder mover el lateral en dermis para poder entrar o sea yo sí tengo que tener esa pequeña flexibilidad para poder como que entrando entonces si a muchas personas les funciona la impresión en yeso adelante si no yo 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 de lo personal lo trabajo directo en el momento para que mi paciente desde ese momento ya se vaya con su tratamiento bueno a ver déjame déjame aclarar un poquito que este punto y a lo que a lo que hace referencia y dime si me equivoco es que en el caso del Omega una vez que uno hace este ganchito que es el que va a ir pescado aquí del lateral como él va ubicado en la parte medial tú lo tienes que ir corriendo desde la parte distal de la uña poco a poco lo tienes que ir encarrilando así por todo el canal hasta que llegue a la zona medial tú tienes que como que dar un poquito de onicólisis ahí en los lados para que pueda ir pasando la el el eso no y en el caso del yeso pues no no puedes hacer algo así y entonces el ganchito llegaría hasta el centro porque no hay manera de querer ponerlo ya directo en la zona medial sin haberlo arrastrado desde no verdad ahí lastimarías mucho al paciente si lo haces de la forma de por encima no es mejor que ya que lo hiciste vaya entrando y se vaya recorriendo y ya en su parte media ya es donde lo fijas y el omega es el que cierras para hacer la presión y esa es la función del omega hay que saber igual el omega de qué tamaño es la pinza se trae como ciertos escalones entonces hay que ver en qué punto lo estás haciendo para que de ahí también te ayude a más fuerza ok bueno me voy a ir saltando todos los saludos las felicitaciones muy agradecidos todos con la explicación nos pregunta Karina Silvia Maldonado el control de la evolución ah bueno es lo que yo le pregunto hace un ratito cada cuánto se le cita nos dice que unas 3-4 semanas y ahí se va viendo avances ¿no? exactamente nos pregunta Zoraida Romero ¿qué tipo de antimicótico usas como prevención en el momento en que tienes que aplicar? como esto repito lo tienes que aplicar en un paciente que no tenga ponicomicosis que no tengamos ninguno de estos otros problemas es más que nada preventivo un algo ligero y torta ya vimos que la termina fina es buenísima se pueden llevar su termina fina en spray y todos los días se da nada más eso sí primero que nada mucha limpieza de ahí empezamos y ya después empiezan tu termina fina es muy buena o incluso hay muchos podólogos que tienen su propio antimicótico entonces que de una vez me van aprovechando ya están en el procedimiento de ortonixia bueno aprovechan y que se lleven antimicótico entonces ya es un poquito de negocio para todos nos pregunta Sandra Peña ¿qué pasa con tratamientos con acrílico? no puedes aplicar sobre acrílico tiene que ser directo en uña o se refieren por ejemplo a una reconstrucción unguial o no hay creo que no sé si hay algún método que después que aplicas presión aplicas acrílico para mantener la no 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 porque estamos repitiendo si nos vamos por ese lado no ¿por qué? porque lo que acuérdense estamos cambiando la morfología de la uña desde la matriz entonces ya no es necesario poner nada porque si no todo el tiempo es como si fuera la lámina de estratificar algo así sería si no es si no es si no es no es la clave no está en enderezarte aquí a la fuerza que cuando yo lo suelte va a retornar a su a su a su forma sino a actuar de alguna manera sobre la matriz de la uña generando presión desde acá afuera para que cambie la morfología de la uña si no cambia esa esa morfología irremediablemente va a volver a como estaba ¿no? exactamente bueno nos pregunta Erika Álvarez ¿qué pegamento qué pegamento recomiendas en lámina en botones y brackets ¿cuál usas? ¿cuál uso? yo uso uno comercial ojo aquí es mucho cola loca ese es el bueno ese es el bueno ¿por qué? porque lo hacen si funciona perdón pero yo todos mis tratamientos es con cola loca muchos critican y ¿cómo es posible que tomaste un curso que te enseñen a pegarlo con cola loca? bueno ojo una tiene su chiste pegarlo no no es tanto si el pegamento influye obvio pero que lo estés colocando bien que lo estés colocando donde debe ser que estés aplicando la fuerza correcta me da curiosidad que critican esta parte de oye ¿cómo con la loca? oye bueno si hay algo más por ahí conocí igual personas oye y si aplican esta y si aplican esta bueno yo les doy la libertad que ustedes lo puedan aplicar ojo como ustedes quieran con resina puede ser con igual lo están pegando con lámpara UV obviamente para a la resina este pero no o sea yo yo cola loca sinceramente la al final bueno muchos dicen bueno el pegamento que utilizan en los en las estéticas para el pegado de las uñas pero al final es un cianocrilato igual la cola loca es un cianocrilato igual es nada más que este tiene un nombre comercial pero al final es es el mismo tipo de pegamento creería que yo no sé no soy químico no tengo el detalle pero si a ti te ha funcionado pues es es válido ¿no? como una como una experiencia ¿no? ojo e igual si no se está aplicando correctamente como les decía hay que tener mucho cuidado que esa gotita de pegamento no se nos va a desalcanal porque el pegamento obviamente se va a hacer duro y recordemos que las hiperkeratosis nos salen por presión o por fricción entonces ahí abre una presión que está lastimando el lateral entonces vas a tener esto es repito muy meticuloso muy bien el pegado pero sí ojo llega a pasar que el paciente llegue a los tres días oye se me cayeron bueno otra vez todo el procedimiento para que le quede otra vez muy bien pegado como bien lo decías tienes que hacer el limado para tener esa pequeña porosidad en la uña y esa porosidad obviamente nos ayuda más a que pegue yo creo que aquí es muy importante muy 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 importante es el la información al paciente el primero no generar falsas expectativas no decirle ya te lo puse ya esto es mágico ya verás que te voy a ir enderezando la uña no no primero esa es una dos no garantizar nada yo no te garantizo nada en la salud en los tratamientos clínicos no se garantiza no puedes garantizar porque no depende solo de lo que tú estás haciendo depende es mitad y mitad él tiene que poner de su parte y tú no sabes si puso de su parte o no tú no sabes si siguió las indicaciones entonces no se garantiza y gente que dice no yo quiero que que yo quiero una garantía a ver espérame es lo mismo que ir a la farmacia comprar una aspirina y después irle a reclamar pues no me quito el dolor de cabeza regresame el dinero no, no funciona así entonces eso de informar a la gente de los cuidados que debe tener lo de la alberca lo del calzado eso es muy importante porque hay gente que se pone el la ortonixia y quiere seguir ya su estilo de vida normal que bueno ya, ya eso está trabajando ya yo puedo seguir igual no, no funciona así entonces eso es clave clave, clave la información exactamente bueno, entonces nos pregunta que si en su caso usa el mismo pegamento para todas las técnicas así es yo siempre utilizo el mismo para para todos fíjate todas las preguntas la mayor cantidad de preguntas tienen que ver con el pegamento igual nos pregunta en qué pegamento para pegar en cuánto habrá castilámina mucha mucha duda con el pegamento y es porque pues el el principal fracaso que pudiéramos tener así por así decirlo con el paciente es que es que te digan nada más que llega a mi casa se me cayó ¿no? entonces híjole tú dices bueno es que ya le puse con la loca qué mal le puedo hacer déjame limarle bien y yo ¿sabes qué? se me volvió a caer pero a los tres días entonces dice ¿qué está fallando? si el pegamento me funciona con todo el mundo ¿por qué con él no? y a lo mejor ahí hay que pensar qué está haciendo él que está provocando esto ¿no? exactamente porque igual puede justo salir de su consultorio pero trae estos zapatos que están súper apretados entonces repito estás haciendo una fuerza hacia arriba el zapato lo haces abajo no te va a funcionar más aparte te lo pusiste a la carrera porque se te hizo tarde para irte a trabajar en la mañana al ponerte el calcetín rápido y el tenis ¡pum! se cayó si tenemos la precaución el cuidado correcto del mismo les van a durar todas las tres semanas un mes incluso hasta dos meses hay gente que ¡ay! no vine a mi cita pero ve no se me han caído que ojo siguen trabajando pero no lo correcto porque lo correcto es hacerlo lo más proximal posible y va perdiendo me imagino en el caso de las bandas de memoria van perdiendo la tensión que genera por ejemplo la banda no tanto la banda siempre va a seguir ahí pero obviamente el crecimiento que vamos teniendo ya no nos está haciendo lo que queremos que haga cambiar la morfología del agua nos pregunta Orleni Alvarado que si puedo enviar el video al grupo de WhatsApp claro claro de hecho él me lo envió por WhatsApp para quienes nos están viendo y no sabes de qué estamos hablando podología casos y cosas tiene grupos de WhatsApp en esos grupos a diario debatimos compartimos casos subimos fotos nos preguntamos no son grupos de WhatsApp para comprar y vender ahí no se vende nada ni se compra nada es una herramienta de consulta ahí preguntamos y debatimos solo de podología no memes no chistes no nada solo de podología si quieres participar en la descripción del video de este video que estás viendo hay un teléfono ahí debajo ahí puedes enviar un mensajito de WhatsApp y te agregamos a los grupos Sandra Peña igual pregunta por el pegamento Yexemaní Mejía Pérez ¿se lima la lámina y el aditamento? la lámina y el aditamento no ¿por qué? porque el aditamento hay que dejarlo en su estructura como es obviamente ya trae ya trae ya trae ya viene con malla dependiendo de lo que estés usando pero incluso por ahí unas fotos de los brackets en la base se alcanza a ver como ya vienen así o sea al momento de comprarlos ya esos canalitos más el poro de la uña es lo que va a hacer que pegue perfectamente bien ok en el caso de la lámina la banda se ve como muy pulidito los 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 lados de la de la lámina ahí le das un poquito yo las primeras veces la usé así tal cual venía porque yo decía si le limo al ser tan delgada la lámina a lo mejor le resto fuerza o le resto a su estructura pero se me despegó con una primera persona y dije no a lo mejor como está tan pulidita quizás es darle una ligera pasadita para que cree porosidad pero bueno por ejemplo la lámina lo que te decía hace rato yo lo que hago es nada más los laterales yo nada más voy a limar los laterales hay muchos que también está bien hecho no nos critica a nadie que hacen la limpieza completa de la uña en el servicio quitan a veces mucho el exceso pero todavía yo quito esa parte de brillosita de la uña me voy un poquito más abajo solo en laterales ¿por qué? porque la lámina como decíamos hace rato lo pegas y lo que quieres hacer es hacer la fuerza pero si lo pegan en todo nada más van a tener un arco ahí un arco que no tiene función entonces necesito que justo la parte media sí quede libre para que haga la fuerza hacia arriba Rosana Sardiña nos pregunta también acerca del pegamento que se emplea y pues ya sabemos son cianocrilatos es ver pues hay marcas comerciales o hay también en las tiendas en que se vende para productos de uñas de estéticas también hay marcas propias pero que sea un cianocrilato para que sea la mayor adherencia a la lámina unviar fíjate que aquí igual pegamento siempre para mí es mucho la pregunta el pegamento depende igual en zonas donde estén qué método les funcione más a mí bueno yo estoy aquí en el centro del país y no tengo tanta humedad y entonces a mí me pega perfecto ojo hay que checar por ejemplo los que están en costa por humedad ver qué pegamento les funciona mejor a ellos entonces miren no está de más cuando empezamos en Ortonixia y les voy a platicar rápido una anécdota yo muy emocionado me los pegué en la mano yo para enseñarle a todo mundo mira brackets están padrísimos y todo fue un error porque llegando eso lo hice un viernes y llegando el lunes al consultorio ponerte los guantes es lo peor del mundo me los terminé quitando obviamente pero hay que checar o sea ustedes a todos se los digo porque sé que hay gente ahorita de toda Latinoamérica hagan pruebas hagan pruebas hagan pruebas vean qué pegamento les queda mejor vean cuál es lo mejor para ustedes si puede ser como les digo puede ser la cola loca puede ser resina lo que les quede mejor y que ustedes vean que ese es el método ya perfecto pasamos del pegamento pero ojo no quita que los coloquen bien los brackets o los botones las fuerzas el tipo de uña la deformación todo hay que checarlo todo todo ok nos pregunta Erika Álvarez a partir de qué edad se coloca cuál es el paciente más pequeño que te ha tocado el más pequeño me tocó de seis años seis años ¿qué tenía? ¿cuál era el caso clínico? tenía en sí una onicocriptosis nada más era unilateral porque ojo también lo puedes hacer aunque solo sea un lado el pegado es diferente porque ya no no va a veces hasta atrás por ejemplo en el caso de los botones los botones y brackets también los puedes hacer mediales y no necesariamente de extremo a extremo sino que puede ser de centro a extremo hay que checar es muy raro también ver estos casos casi todo va parejo porque es cambiar la morfología es de matriz entonces en los niños también es muy padre porque es muy rápido como explicábamos al principio la uña en el paciente en los niños es más delgada entonces la corrección es muchísimo más rápida comparado con un paciente de 65 años que ya anatóricamente pues ya su uña es mucho más gruesa no necesariamente por una onicomicosis pero sí cambia sí cambia la temperatura pero lo puedes aplicar desde yo lo pondría así como de seis años en adelante igual que tengan el cuidado que no estén jugando que si también hacen mucho deporte el niño ya jugó fútbol y al pegarle al balón le fue peor porque se clavó el bracket lo que les explicaba por ejemplo en los brackets la parte del hook que es ese palito en los números 3, 4 y 5 tiene su forma de acomodar para no tener un problema después me tocó ver en un taller de octonixia que ponían un omega inclinado porque decía que para generar un poco más de fuerza de un lado o algo así te ha tocado ver algo así no fíjate que no no lo he visto se me haría interesante ver el por qué pero como les expliqué hace rato dependiendo la deformación de la uña y si te fijaste esas son en una involuta cónica ahí tiene que ser parejo o sea es parejo repito haces primero tu espiculotomía y ya después ya te agarras con el omega hablando de eso nos pregunta Ana María Cabrera la octonixia no debilita la uña en el punto en que se aplica bueno a ver me imagino que se refiere a la zona de bueno no sé si sea al omega donde está agarrado o al punto en el que pones el botón o donde aplicas ahí el pegamento ok en el caso sí en omegas no porque ya que lo tenemos obviamente lo pegamos a esa parte después de haber aplicado la fuerza por ejemplo en el caso del omega el pegado pues es diferente hace rato yo les decía que en botones y brackets no podemos pegar la parte media pero en el omega sí necesito pegar justo en medio justo la abrazadera ya después de que la cerré que está haciendo la presión ahí sí lo tengo que ajustar o sea es diferente el pegado si se llega a lastimar la uña sí un poco pero conforme va a ir creciendo como va pasando el tratamiento vamos botando toda esa parte más que le estamos dando su antimicótico al paciente para que también crezca más sana la uña entonces estamos haciendo como que varias cosas al mismo tiempo y ya que crece esos pequeños cambios los va a terminar botando bueno por aquí tengo a Raquel Escalante muy mencionada hoy Raquel nuestra amiga Raquel dice que ahí a las bandas de memoria le sirven perfectos solo hay que tener mucha paciencia en pegarla a ver cuando nos muestras tus bandas hechas en México Raquel para para probarlas aquí a todos los colegas del grupo de podología casos y cosas que la puedan probar si claro a ver si dura más excelente con la loca mira buena pregunta nos había tocado hasta ahora pati vadillo hola disculpa que costo podríamos cobrar por sesión o como lo cobra usted eso no lo dijo allá eso lo agrego yo ok mira si es por ejemplo los botones cada botón ahorita aproximadamente anda como en 40 pesos bueno yo por ejemplo aquí cada botón cada botón la cadena completa anda no sé 200 pesos no vamos a usar una cadena completa en un tratamiento de un paciente o sea va a durar para varios pero lo correcto más o menos es la cadena como para saber como 5 metros sale un chorro de gente 3 metros entre 3 y 5 metros ok como cobrar yo la aplicación de la Ortonixia lo cobro a lo mismo que cobro un servicio por cambia diferentes partes del país diferentes consultorios pero si más o menos en eso pero pero me queda claro que el costo 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 para nosotros de un servicio podológico es menor que un Ortonixia si 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 aquí mira algo yo también los tiempos han cambiado cuestión económica igual con todo esto de la pandemia mucha gente se quedó con poco recurso entonces para que si puedan seguir el tratamiento yo les doy dos opciones tenemos la opción de que me pagues todo lo que son los 6 meses que yo ya estoy incluyendo ahí el servicio podológico preventivo estoy incluyendo todo lo de la Ortonixia más o menos el tratamiento conmigo está saliendo en 6500 pesos yo cobro todo el tratamiento de Ortonixia en 6500 estamos hablando que cada que van conmigo es como aproximadamente entre 900 800 pesos que ya me cubre la parte del costo del material van van con su SPP su servicio podológico y con su antimicótico y ya más o menos es lo que se está cobrando ahorita todo el procedimiento unos 6500 pesos bueno pues ahí saquen sus cuentas yo por ejemplo una consulta normal acá yo cobro 400 y cuando he hecho las he puesto las bandas he cobrado 500 pero porque se me ocurrió o sea no tenía referencia ni costo de referencia así sabía me cuesta más que el costo que tengo un servicio podológico que es la navaja es pues los insumos los consumibles que usa pero pero por ejemplo la banda si me costó más caro yo le dije bueno le pongo 100 pesos más pero lo hice sin tener una referencia sin basarme en un estudio de ningún tipo que bueno que ya tenemos ahí un número y que cada cual bueno pueda sacar sus cuentas porque quizás en algunas zonas se escuche muy descabellado el precio pero hay que ver cuánto también te cuestan los insumos y ojo también hay que checar qué deformación de uña están tratando porque si van a estar tratando por ejemplo con omegas el pedacito de alambre que van a utilizar es no quiero decir insignificante pero si es mucho menor a un tratamiento de ya sabrá que subotones entonces ahí va a ser cuestión de que todos jueguen un poquito si es ortonixia completo o si lo quieren hacer por procedimiento pero ojo depende el tipo de uña dependen muchas cosas aquí nos dice Rosy Rodríguez Silver felicita al profesor por su ponencia coherencia gracias muy bien pues ya está la felicitación gracias nos dice Carolina Pérez que prueben con la marca Pegamil que le funciona mucho mejor Marita Miranda yo lo utilizo en gel te da lugar a poder mover si no lo pones muy bien o sea el pegamento un pegamento en gel ok a ver que más nos aclara aquí Raquel algunos temas acerca del pegamento nos dice Carolina que se anofrilato es el nombre químico del pegamento es correcto que es mejor decirle así al paciente claro para no decir no te puse cola loca es el pegamento especial para ortonixia Isaac Ochoa dice en qué se basa para determinar si lo que se va a usar es un bracket una memoria molecular un botón u otro bueno ya se vio en la presentación nos puedes compartir la presentación si y justo voy a poner esa parte si me permites nada más para que vean exactamente la de la deformación de las uñas dependiendo de la deformación de la uña hay métodos que son más afines a ese tipo de deformación o a esa forma de la uña exactamente un segundo para ponerla aquí nos dice Master DG mientras tanto dice dice que ella aplicaba bandas de memoria pero casi siempre se le quebraba a la hora de pegar la otra el otro extremo cuando la uña está un poco imagino que quiso decir involuta pero dice insólita debe ser involuta siento como que no cedía esa banda me imagino que es como el acero que se ¿cuál es el nombre de la palabra física de eso? bueno no recuerdo pero que cede pero que después retorna a su posición original ahí se vio ya si están viendo lo de las deformaciones más comunes en las uñas si aquí estamos viendo es exactamente esto dependiendo el tipo de de deformación que tenemos en la uña es el procedimiento que vamos a seguir porque muchos agarran y a todas les voy a poner botones o a todas les voy a poner este omegas no o sea hay unas que tienen su función un poco diferente dependiendo igual por ejemplo en el momento de pegar los brackets saber que tan curva tiene la uña para saber que bracket poner o sea no solo es poner el bracket por ponerlo hay que saber que número es el que vamos a estar utilizando ok natali tito nos dice desde que edad hasta que edad usted puede aplicar la ortonixia o sea el límite inferior lo vimos el límite superior cual sería mira yo lo dejaría máximo unos pacientes de 60 65 años no más porque porque ya la uña empieza a ser todavía más gruesa depende del paciente depende que nuestro paciente tenga una correcta hidratación porque recordemos que mucha hidratación también se ayuda con el crecimiento y la parte sana de uñas si todavía tienen 75 80 años y están este casi casi como de 40 adelante se puede utilizar solo no utilizarlo cuando ya tenemos una uña que está muy gruesa ok es así es muy importante el grosor de la uña ver si es un paciente que tuvo una onicomicosis muy prolongada su uña está muy gruesa se puede rebajar un poco esa uña limarla un poco antes de aplicar el tratamiento lo podrías hacer sí pero ahí cambiaría otro factor ahora qué fuerza necesitan para poder mover esa uña tan gruesa ya no sé si nos vamos en los brackets una liga por ejemplo un elefante pero ojo también tanta fuerza nos puede botar los brackets entonces no va a estar funcionando nos pregunta Charlie Moore y los imanes funcionan bueno pues si alguno de ustedes los está usando platíquenos qué mejor respuesta que la experiencia de uso que pueda tener uno de ustedes nos pregunta Sandra Hernández hola buenas noches a mí me gustaría saber por cuánto tiempo es recomendable usar la octonixia y si la quitas y la colocas nuevamente en cada visita muchas cosas se aclararon a lo largo de la plática y las preguntas ya estaban hechas pero bueno igual las estoy leyendo todas igual los tratamientos de ortonixia tienen que ser seis meses seis meses y en cada visita durante seis meses durante seis meses seis cada visita se retira y se cambia si de plano estamos viendo que con ortonixia no estamos teniendo la corrección entonces no nos está funcionando la técnica no porque no la apliquemos bien sino porque también no sabemos qué más hay atrás del paciente como les decía si hace mucho ejercicio si juega fútbol si se van a dar si los cuidan si usa el zapato adecuado yo por eso si es medio fuerte a veces decir pero yo no te lo voy a asegurar yo no te puedo asegurar que con esto ya se acaba tu problema hay que cambiar hábitos en la gente para que para que esto también funcione el zapato más ancho sus dedos van a estar con más espacio igual la misma biomecánica nos va a ayudar mucho porque vamos a ejercer ahora presión completa desde el pulpejo del dedo entonces también ayuda un poquito a que la uña vaya cambiando y la fuerza de la ortonixia nos ayuda hay que cambiar hábitos hay que explicarle a nuestro paciente que no solo es te los pego y se acabó hay que explicarles pero también cambiar hábitos en la gente así es así es esa es la clave la información sabes que estaba mirando hasta abajo y hay muchísimas preguntas más vamos a irle quizás un poquito más rápido nos dice Soledad Mendoza sería estupendo ver a Luis Imanes sí claro vamos a invitarlo a ver si si nos quiere compartir su técnica Orlenia Alvarado todos los meses que vayan a control hay que cambiar sí nos acaban de decir que sí Carmen Palomino ¿cómo aplicas la fibra en la uña? ¿en tres puntos? bueno nos decía hace un rato que lo correcto es pegar solo en los laterales para no generar una fusión entre la banda y la uña a nivel intermedio y que la banda pueda de manera más suelta por así decirlo tensionar hacia arriba ¿no? exactamente bueno siguen comentando acerca de las técnicas otra vez el pegamento Begoña y John ¿se puede aplicar a cualquier tipo de pacientes? ¿se puede hacer para diabéticos? ¿paciente con uñas quebradizas? ¿cuáles serían los contras? ok lo que mencionaban muy enfocado por ejemplo al paciente diabético checando igual y platicando con más colegas decimos es que el diabético se espanta está preocupado ahora sí me quiero cuidar los pies está enfocado esto para ellos para no tener que hacer la matricectomía que al final de cuentas sí es una microcirugía que se está realizando pero enfocado a ellos enfocado a niños como les decía a partir de unos 6-7 años yo ya podría estar aplicando la ortonixia y en ellos es súper rápido súper rápido y la mamá se va a quedar tranquila porque luego nos pone más nervioso que estén ahí oye pero le va a doler y no o sea repito yo como se lo menciono a todos es un procedimiento sin cirugía sin dolor para hacer la corrección de la ombra ok nos hacen más preguntas del pegamento que antimicóticos recomienda usted ya se respondió dice si la lámina unguilla le empieza con micosis distal me imagino que sí es posible hacer la otonixia bueno si solo está aquí bueno perdón que tome yo la respuesta no no adelante 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 si la micosis es solamente aquí en la zona proximal se puede comenzar a tratar y como vamos a ubicar bueno dependiendo de la técnica yo creería que si se pudiera comenzar a utilizar ¿no? exactamente si ya si tenemos un problema de una onicomicosis que está en proximal ya tenemos en matriz ahí de plano primero hay que hacer el tratamiento y ya después vemos cómo va avanzando la uña y si fuera necesario utilizar la otonixia hay que checar todos estos puntos María del Carmen Andrade Mesías buenas noches ¿cómo puedes medir la fuerza que se debe aplicar? al final no hay una no hay una ecuación no hay una manera de hacerlo sino es la tensión y la experiencia que te da y al preguntarle al paciente si siente si siente que se está ejerciendo tensión si siente que las ligas se están tensionando esa es la clave si no siente nada es que no hay la presión suficiente y también que no sea mucha la presión que se está ejerciendo porque corremos el riesgo que se despegue la técnica que se esté utilizando y porque ahí si ya estamos lastimando al paciente entonces no hay que lastimar a nuestro paciente y hay que irlo viendo una tensión media y poco a poquito que se sienta igual como te decía hace rato sientes sientes esa pequeña presión sí con eso es más que suficiente para que ya estemos haciendo la corrección de la lámina que hay Elizabeth Bejar ¿qué técnica es la más indicada para una uña con micosis e involuta? bueno ya vimos las láminas con la presentación nos las vamos a quedar pero igual pueden volver a ver el video donde se utiliza la lámina y ahí dice para cada tipo de uña qué técnica es la correcta y si hay una micosis lo correcto es tratar la micosis si es una micosis que está cerca de la zona proximal pues hay que tratarla primero ¿por qué? porque una única micosis genera que se fractura la uña con mucha frecuencia mucha facilidad y no podemos ejercer una tensión sin que haya un daño en la lámina ¿no? exactamente Belinda Gómez la fibra de memoria quisiera saber solo se aplica el pegamento en los laterales o en toda la fibra también lo estuvimos viendo se pone solo en los laterales ¿sí? es un error pegar toda la lámina vas a generar una 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 sólida una capa sólida que ya tomó la forma de la uña y eso no se va a despegar ¿no? María del Carmen Carmen Palomino para una uña delgada muy delgada ¿qué método es el más conveniente? para una uña muy delgada en este caso estamos hablando de niños no no repito no cuál sea el mejor el más conveniente hay que checar qué tipo de deformación de uña tenemos y en base a eso ya es donde se va aplicando tal vez nos está adelantando un poquito Silver en algo pero ahorita viene justo un taller de esto otra vez mencionar a mi superamera Raquel Escalante ¿qué te parece si al final los invitamos a los talleres? órale ya después que veamos y aclaremos todo a ver ¿dónde? aquí vimos pura teoría yo quiero verte haciéndolo más allá de un videíto que podemos tener yo quiero practicar yo quiero hacerlo yo yo quiero equivocarme yo quiero que me corrijan ahí vamos a tener un taller lo vamos a decir al final termina fin spray es muy buena seguimos ¿cuánto cobras? ya lo dijimos pegar con acrílico los brackets pues sí ya lo mencionamos hay edades para poner la fibra ya vimos las edades también puedo pegar botones con composite dental y secar con lámpara dental nos decías que sí ¿no? que con lámpara también es otra forma de pegar sí este es que lo vayan practicando en el día al día que como te repito influyen muchas cosas en qué zona de su país están si es costa si hay mucha humedad si no sé hay que checar prueben prueben ustedes mismos incluso les digo puede ser hasta en la mano nada más en un fin de semana ya se van dando cuenta y ustedes eso fíjate que sería interesante para que vean qué sientan ustedes mismos oye esta liguita si me hace más presión oye pero también es probarlo no hay como probarlo no quiero decir prueba error yo ya tengo la técnica muy definida y para mí el mejor es el famoso cola loca ya me acostumbré a trabajar con él pero como todos cada quien va a tomar su su manera y adelante ok usarías cola loca que se te hace más cómodo la cola loca en brocha o de gotas uso de las dos uso de las dos no que en específico en algo por alguna técnica repito este es un trabajo que tiene que ser muy preciso muy meticuloso porque igual al momento de estarlo pegando y si se pega chueco el bracket el bracket o botón una no lo estamos haciendo bien dos no va a funcionar tres si están trabajando y poniendo la liga por ejemplo llega un punto que ha pasado se te cae ojo cola loca no pega con cola loca no van a poder hacer eso vas a tener que volver a empezar todo el procedimiento quitar todo lo que acabas de poner y volverlo a pegar repito para que no tengamos estos errores hay que ser muy precisos muy meticulosos al momento de aplicarlo ok bueno sigo sigo pasando igual cada cuanto tiempo ya sabemos que es una vez al mes el video que si lo voy a pasar si lo vamos a poner ahorita en los grupos para despegar en el momento de cambio que como le haces como lo despego bueno al momento que estamos haciendo el servicio podológico ablandamos muchas ocasiones o al momento de estar poniendo alguno antiséptico ya se empieza a remojar un poco y ya nada más es cuestión con mucho cuidado por ejemplo con el guiador entra muy poquito en la base y lo pueden botar nada más con un pequeño giro se bota hay ocasiones que llegan y ya tienen despegado uno entonces te hace un poquito más fácil nada despegas el otro con mucha precaución nunca hacerlo de una forma hacia arriba siempre como que de lado para botar la base de lo que tengan y se retira y listo se ponen nuevos hay personas hay personas que guardan el bracket por ejemplo para ese mismo paciente los pueden reutilizar en ocasiones si yo en lo personal no lo hago no lo hago porque siempre quiero que vaya nuevo limpio completo lo quitan y los ponen por ejemplo en acetona y los empiezan a lavar y otra vez tienen el bracket cada quien adelante pero yo intento y procuro siempre ponerles nuevos 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 nos pregunta se puede colocar en un paciente que tenga bastante onicofosis en los bordes no o bueno dependiendo la técnica pero lo correcto sería no repito aplicar la ortonic se tiene que hacer en pacientes que estén de la uña casi un 100% sana decían hace rato tener una micosis distal se puede aplicar pero bueno hay que ir checando todo hay que checar entre más sano esté mejor para no meternos en algún detalle ok nos preguntan mucho aquí para entrar en los grupos de whatsapp les decía que en la descripción de este video al final en el texto al final está el teléfono al que deben enviar un mensaje para agregarse nos dice Zulma Rodríguez que ahí hay veces hay hematomas en adolescentes por deporte que en los los botones al despegarse se suele desprender un trocito de lámina en los laterales ok preferible bueno también como recomendación para cuando están en deportes y sobre todo fútbol es como muy lógico mejor hay que evitar que jueguen porque estamos haciendo la corrección y un un golpe un traumatismo sería el doble o sea tendremos un un problema mayor entonces yo también diría no jugar fútbol en específico claro nos preguntan que si el alambre de Omega se compra en ferreterías no tiene que ser en depósito dental porque se va a ser inoxidable nos pregunta sí nos pregunta Elizabeth Calderón que una pregunta para el exponente Ruiz si un niño de tres años tiene unicocriptosis en las diez uñas qué tipo de tratamiento se puede hacer ok la ortonicia en las diez uñas no nunca me había tocado eso sería un caso muy curioso por el tamaño de ya sea de cualquiera de las técnicas va a ser muy difícil aplicar en segundo tercero cuarto y quinto casi siempre es enfocado nada más a primeros hay casos que alcanza lo puedes aplicar todavía en segundo pero ya por ejemplo no no quedarían en lo que es quinto no sería casi imposible ponerlos no nunca podrías hacer la corrección a ver yo quiero yo quiero hacer una aclaración no sé si bueno yo no sé si yo esté en lo cierto es mi mi punto de vista mi punto de verlo no siempre que ya tengas a alguien con una onicocriptosis y que esté batallando con la onicocriptosis la ortonixia necesariamente tiene que funcionar a ver el principio de la ortonixia es disminuir la curvatura de la uña y si la onicocriptosis se está provocando por un exceso de curvatura es eficaz completamente pero yo me imagino que una uña que tenga que no tenga una curvatura excesiva y que su onicocriptosis sea por otra causa en este momento ya sea porque fue por un mal corte o porque hay veces que hay láminas que son demasiado anchas ya sea por un tema de no sé o sea empezó por un mal corte y terminó creándose como que un granuloma pero no necesariamente es un tema de curvatura si ya la uña tiene una curvatura normal y todavía queremos disminuirla más no sé si eso puede ser contraproducente no tengo idea le estoy diciendo algo que se me ocurre que dice el experto nos daremos cuenta con el mismo paciente y el mismo paciente va a decir oye ya yo mismo siento que ya no se me están enterrando las como comúnmente ya no se me están enterrando las uñas ya no tengo el dolor en automático ustedes se van a dar cuenta de la mejoría como te decía resultados desde el primer mes ¿por qué? porque ya después de hacer la espiculotomía y que dejamos ese pequeño espacio y estamos haciendo la corrección de la uña en automático tu paciente va a descansar entonces claro que decías hace rato si se llega a pasar no va a pasar eso porque repito la ortonix no debe durar más de 6 meses no sería una fuerza excesiva sería muy raro ver eso muy raro y el mismo o sea se van a dar cuenta y no creo que sea necesario que levantemos de más la uña ok está muy bien nos dice Carmen Palomino que no le funcionaron los imanes que se despegan en una uña delgada se rajó la uña en el punto del imán estaría bien a mí me gustaría ver la técnica a ver qué tal que nos explicara a ver te repito si lo uso si lo llego a usar en ciertos casos en específico pero como te explicaba inicialmente cuando estaba de chavo que estaba estudiando una cosa y otra y otra en esa parte también estudié ingeniería yo vi mucha física y fuerzas entonces va a ser y hasta te lo juro soy el primero en anotarme con Luis Imanes que nos explicar esa parte cómo es lo correcto de fuerza si es un punto exacto de medición porque ojo si lo llego a usar con niños en la quinta en el quinto y sexto mes ya de un tratamiento de ortonixia porque ya si alcanzo a ver una corrección pero cuando es una uña muy involuta bueno nos preguntan mucho aquí si se puede reutilizar nos preguntan si se limpia bien si no es posible reutilizar el material si se puede reutilizar si no hay ningún problema pero yo por ejemplo prefiero que cuando tengo tengo una pequeña cajita con los brackets entonces ver que de ahí lo estoy tomando que son nuevos porque muchos es así como que dejan lo frasquito lo limpio y puedes anotarle el nombre lo que quieras para que en su siguiente ocasión lo usen pero yo prefiero que vean que es nuevo que está limpio pero acordemos que dentro de la podología se ve mucho mejor y bueno creo que por el costo del tratamiento o sea lo vale lo vale nos pregunta el vanahola acerca del del grosor de la lámina si hay algún tiene algún grado en dependencia del grosor no híjole vienen siendo sabes que esa va a ser una súper pregunta pero para Raquel Escalante que nos ayude ella que las fabrica si no tiene que ser tan gruesa eso sí pero tampoco es tan delgada repito lo que necesitamos es que si tenga esa pequeña rigidez para que tenga la fuerza y levante la uña nos pregunta Silvia Pereira el omega al levantar la uña en el lateral no provoca onicólisis después que la retires no hay una afección ahí no repito bueno yo cuando la coloco pongo un poquito de algodón para no generar tanta presión porque si como se dijo incluso inicial no este los omega son el único procedimiento que si llega a ser doloroso porque si literal es un pequeño ganchito que pues si llega a ser un poco un poco doloroso nos dice Raquel que es de 2 milímetros de altura 2 milímetros está perfecto sí nos pregunta Pilar Chávez si se puede hacer ortonixia en pacientes diabéticos sin peligro de alguna complicación no no necesariamente tiene por qué haber alguna complicación incluso mucho menos si la diabetes está controlada y y es un paciente tratándose no Raquel dice que las bandas de memoria que fabrica la fabrica con fibra de vidrio ok pues muchísimas gracias tenemos que probarla no la teoría no no es suficiente pues fíjate que yo ya la probaste ya unas unas de de las de Raquel otra que la vi por ahí me regaló una si es un poquito más rígida que tal vez la que se encuentra en el en el depósito dental pero igual o sea sigue siendo muy buena función y repito estos son fuerzas y levanta y estas si son un poquito más duras pero igual a mí lo que me interesa es que hagan la fuerza y están muy muy bien esas claro claro está muy bien yo mira sabes que yo tengo unas que son muy que te digo que yo siento yo las doblo y yo digo esta está muy suave yo siento que esto no va a funcionar muy bien son las que he usado capaz que pueda dejar esas para niños para láminas más delgaditas algo así bueno es que otra cosa importante es que por ejemplo si yo tomo esta carpeta está grande pues es bien fácil doblarla pero si yo tomara solo un pequeño pedacito también hasta se escucha es lo que va a cambiar y esa es la pequeña fuerza que si se necesita un poco más bueno pues yo creo esas son todas las preguntas me salté muchas porque ya vi que eran repetidas hay muchos agradecimientos de verdad te agradecemos por tu tiempo Héctor yo encantado yo encantado por tu manera de ser por la la sencillez y las ganas de ayudar sabes que en estos grupos que hemos creado es ya casi somos una familia se preguntan muchas cosas se contestan muchas cosas la verdad es un ambiente muy muy padre y estamos tratando de que de que todos sean personas así como tú no sean personas que no les importe compartir que los egos se vayan quedando a un lado tenemos doctores tenemos directores de escuelas de podología tenemos mucha gente preparada y ahí está junto con estudiantes junto con con personas que incluso todavía no están estudiando la carrera pero que lo tienen en planes y es la verdad un ambiente muy muy agradable gracias por traernos este tema por ser de la manera que eres y gracias y te invitamos a que nos sigas colaborando y a que participes en nuestro grupo sí yo más que encantado no sé si tienes alguna otra duda tú mismo Silber bueno yo tengo dudas pero pero sabes que yo creería que es mejor invitar a todos los que nos están viendo a los talleres que hay a corto plazo a mediano plazo que podemos tener como para aprender bien si te digo ahorita tenemos uno que va a estar exageradamente bien déjame ver si lo puedo compartir de una vez dan un segundo para poderla poner vamos a estar en Mérida en Mérida va a ser el 28 de noviembre es un taller te soy sincero muy completo sí con validez oficial va a estar ozonoterapia va a haber ozonoterapia taller de ozono sí te lo digo por un super experto el señor Eduardo Calleja va un muy buen amigo de Raquel que es un técnico superior universitario en radiología vamos a dar un taller de radiología aplicada a la podología también el radiólogo es estudiante de la licenciatura en podología en la UDG va Raquel con reconstrucción ungeal y este tema completo completo de ortonixia lo padre de nuestro taller que es que es práctico completamente por ahí subimos videos de lo de Puebla pusimos a todos que tenían su pie de práctica todos se pusieron a hacer su uña que en este caso era reconstrucción ungeal y después todos hicieron ortonixia unos pusieron brackets unos botones otros omegas ahí lo vimos ahí lo comparamos y es lo lo bonito de los talleres por ejemplo con nosotros que si me dejas compartir el video si claro dura unos segundos nada más si se ve si esos esos son botones como le doy play a ver se me perdió espérame se me fue se me perdió el play deja de ver no se me perdió no sé por qué bueno no no lo puedo poner ahí se ve ya estuvo bien si se vio exactamente de lo de Puebla eso relativamente hasta se ve como muy sencillo obviamente es un pie de práctica que estaba planito entonces pega al final quizás uno puede pensar al pensar al final no puede pensar el procedimiento no es complejo aquí lo complejo es lo que hay detrás como yo definí qué método como yo sé el lugar exacto como yo le hice para que eso no se te despegue a los cinco minutos como yo le indiqué al paciente qué tiene que hacer después que salga de aquí como yo le pude dar un seguimiento y como yo pude después comprobar que en realidad hay un resultado pero al ponerlo quizás así cualquiera diría viendo un video en youtube ya aprendo no no es así créeme que no es así para eso son los talleres para que de verdad puedas puedas hacerlo como debe ser exacto por ahí mira ahorita justo acabo de compartir el evento que vamos a tener 28 de noviembre me falta agregar me falta agregar lo de la ozonoterapia pero ahí ya está mira radiología aplicada a la podología obviamente por un por un experto la reconstrucción ungeal y van ortonixias este sí es el evento más cercano que tenemos por el momento entonces más que nada la invitación a todos no pueden contactar igual ahí está el teléfono mi celular que está en la parte de hasta abajo puede ser por whatsapp puede ser por aquí mismo por facebook nosotros queremos invitar a todos hay ciertos videitos por ahí incluso en mi en mi perfil de los talleres pasados y va a estar buenísimo este curso si te lo digo todo esto que vimos de ortonixias fue un encimita ya estando en en los talleres es a fondo y casi casi vamos checando todas las uñas enseñamos todo procedimiento si me atardé te soy sincero como dos semanas y media haciendo esta presentación porque yo saqué foto de todo para que a todos les quede super claro como por ejemplo la pinza nance dependiendo de los escalones es el tamaño de omega que vas a utilizar y por el otro lado una alicata canalada para hacer el borde del omega como se tiene que hacer de la forma correcta hay diferentes hay alicatas acanaladas entonces de ahí es donde vas este ahí es donde practicamos todo esto y esto es al 100% y obvio con validez oficial claro no y es que no hay como 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 practicar como hacerlo y aquí el tema es que donde te puedes equivocar es en el taller no te puedes equivocar con el paciente entonces por eso es importante el taller porque dice bueno ya vi el video déjame hacérselo a un paciente no no funciona así porque no te puedes equivocar ahí entonces bueno pues todos los que se registran ya viene o sea el paquete completo ya al momento que se inscriben ya casi casi estamos asegurando que van a tener su pie de práctica vamos a tener todo el material que se necesita tal vez sigamos a pedir que se lleven no sé unas alicatas una cucharilla de algo básico que tienen en el consultorio y si no bueno ya hay ciertas casas comerciales que nos van a acompañar e igual ellos venden el instrumental para que saliendo de nuestros talleres se vean directo al área laboral al campo y puedan aplicar todo esto ya es padrísimo padrísimo todo excelente bueno pues ya están todos invitados a este taller de actualidades de podología Mérida 2020 el 28 de noviembre 28 de noviembre ya ya casi ya casi por eso por lo mismo igual recordando el tema pandemia no podemos tener grupos tan grandes entonces y a la vez no los queremos hacer tan grandes Silver porque queremos estar con todos porque a todos nos surgen dudas y ahí nos ves corriendo con todos a todos los vamos a dar y es para eso es para que practiquen para que lo vean que las dudas del momento ahí mismo las resolvemos nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar y pocos lugares para enfocarnos bien en todos eso es para nosotros muy importante entonces ahí está 28 de noviembre nos vemos en Mérida y ya pueden ir ya empezaron varias personas que ya se quieren registrar pero ya desde ahorita ya lo pueden ir haciendo bueno y ahí en los grupos de WhatsApp vamos a poner el anuncio para que participen todos muchísimas gracias no pues gracias a ti Héctor la verdad fueron dos horas y medias que pasaron rápido nos dio mucho gusto conocerte te agrego los grupos de WhatsApp y ahí cualquier duda ahí tenemos a quien podemos acudir para este tema de Ortonixia y gracias gracias nuevamente por estar aquí y que Dios te bendiga igualmente muchísimas gracias saludos a todos que se cumplan esos planes a corto a mediano a largo plazo que sigas creciendo como ser humano primero como profesor también gracias Silvio gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros por acompañarnos suscríbanse al canal para que puedan ver los contenidos que todas las semanas tenemos la